Hola, ya son las 6 y media de la mañana, ya estoy trepado en un nido que se llama Hugo, a 30 metros de altura. Aquí voy a sacar estos pichoncitos que están aquí, que se llama Hugo 1, Hugo 2, Hugo 3. Como ustedes pueden mirar, está dentro de un nido artificial construido de madera. Pueden verlos aquí, ¿no? Eso es, hola, ¿cómo están? Este es el nido. Aquí vamos a enfocar, a mirar lo que es la madre, que tuve que sacarla, pero ella es muy dócil y ahora está perchada sobre el nido arriba. Miren, aquí está ella perchada. Está esperando a que yo saque. ¡Hola, Tabasco! Aquí voy a sacar los pichones para bajarlos, medirlos en el piso y de nuevo suben. ¡Hola, Tabasco! ¿Cómo estás? Ah, sí, este es un grande árbol. Y ya estoy aquí, tan temprano. Sí, eso es. ¡Tabasco! Esta es la otra boca del nido por donde entra la madre de los pichones. Aquí tengo que taparle para que ella no entra y me deje trabajar. Aquí estoy yo, aquí, aquí, aquí. Este es el nido, el balde donde voy a bajar los pichones para ser medidos abajo en tierra firme. Este es el bosque, el bosque del tambo pata. Un poquito del bosque. Aquí está. Miren, estas son palmeras. Palmeras, palmeras. Aquí, este árbol grande al fondo, allá hay otro nido que se llama Franz. Que ese lo treparé seguramente mañana en la mañana. Ahí está, este grande árbol. Muy bien. Eso es. Un poco incómodo, pero aquí estoy. Ahí está Tabasco, Tabasco. Este es mi equipo donde estoy trepado. Aquí está colgado como un mono. Hola. Aquí de nuevo los pichones. Hola. Hola, pichoncitos. Hola. Aquí hay tres pichones en este lugar que están cerca de volar. Creo que tienen 70 días, 20 días más y volarán. Están cerca de volar. Hola. Hola. Sí, muy bien. Hola. Un momento. Esta es la selva del tambo pata. Cerca del candamo. Hola. Este es el árbol donde estoy trepado. Pueden mirar. Abajo está lleno.